¡Hola a todo el mundo! Hoy les vamos a enseñar una nueva sesión de fotografías de qué se trata Lynn. Para esta ocasión vamos a hacerlas dentro del agua. Trajimos una alberca, vamos a poner a nuestra modelo con diferentes maquillajes, diferentes vestuarios y vamos a decorar con algunas flores, va a estar muy bonito. Entonces nos acompañan a verlo. ¡Vamos a Lynn! ¡Vamos! Para esta sesión nos vinimos al campo. Nos vinimos al campo a que realmente se viera muy bonita nuestra sesión. Acá tenemos la alberca, la bomba. A ver Ale cómo se infla. ¡Con más fuerza! ¡Más rápido! ¡Más rápido! A ver qué tal está. ¿Qué está? ¡Uy! No le falta. ¿En serio? La verdad es que sí tenía algunos hoyitos y pues lo tuvimos que tapar con masking porque era lo único que traíamos. Y acá tenemos a nuestra modelo que ya se está preparando, maquillando. Pues sí, nos venimos a la naturaleza para estar en contacto con ella. Ahora que es necesario salir un rato, vamos a inflar la alberca con agua de río igual para no desperdiciar agua y pues aprovechar lo que la naturaleza nos da. Ya vamos a calentar para la modelo porque la verdad es que sí está muy fría. Pero vean esto. El agua más clara. No inventes esta helada. ¿Qué sientes de que vas a entrar al agua? Siento que voy a morir de frío. Pero todo sea por una bonita sesión fotográfica. Y por mostrar la naturaleza a todos. Y si en vez de usar la alberca, la metemos al río. Aquí hasta tenemos heno para el arbolito ahora, bueno, para el nacimiento ahora de Navidad. Aquí ya movemos la alberquita. Vamos a ver si el sol calienta el agua. Sí, porque si no vamos a tener que estar yendo hasta todo un lado y traerla, bueno, conectar a la corriente, una resistencia y demás. Entonces mejor vamos a ver si funciona. Que el mismo sol la caliente. Ay, yo estoy sacando bien poquita agua. Adiós amigos. Córrele, córrele, córrele. Ayuda, ayuda. Ya pusimos una tela negra. Vamos a echarle agua. Vamos a echarle agua. Ya llenamos la alberca con agua. Creo que es suficiente. ¿Cómo la ves, Ale? Yo la veo perfecta. ¿Sí? A ver qué tal ahorita que pongamos a la modelo. Pero sí que estando muy fría. Sí, la verdad sí. Algo así va a estar como que va a meter su cabecita al agua. No, ya te mojaste tu cabello. Ya me mojé el cabello. Y yo ahorita. Estoy capaz de caerme. Va a estar así. Bueno, va a salir así. Aline, estamos poniendo plantitas de estas para hacer como si fuera un pantano. Y así, ya la estamos acomodando. Queremos que haga un círculo, pero Aline ya puso esta que está al revés. Es que también el desorden, pues, está padre, ¿no? Ok, para antes de, tenemos que ver cómo va a ser la pose. Y yo creo que va a meter un poco su cabello y así, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Agua caliente! Yo creo que sí vas a necesitar una piedra para sostenerle la cabeza. Ale quiere una piedra de almohada. No, sí va a estar bien cómodo con la piedra. ¡Ay, es que se está frío! ¡La roca! ¡La roca! ¡Por favor, espérense! ¡Apúrenle! ¿Por qué hubo una roca ahí? Está súper cómoda. Creo que no está tan fría. Así se ve genial. Mira. Pésame. A ver, yo te digo. Bájalo un poco. ¡Ay! Están quedando hermosas. Bien. Llegó la hora de poner más flores. ¡Bájalo! Rocky, ¿cómo te sientes con la primera foto? Bien. Bien, pero sí, ahorita ya me dio frío. ¿Estás bien? ¿Sí? Vamos por otra. Eres una guerrera. Volvimos a la vida. ¡Bájalo! Ahora vamos a ponerle estas florecitas al agua. Igual podemos hacer ese mismo conocimiento. Te sentas, te pongo la cubica. Ahora vamos a usar esta bomba de jabón. De jabón, ¿eh? No, de... ¿Se queda mucho? Ahí está. Va a pintar el agua de rosa. Es esta. ¿Huele? De hecho huele a jabón. Mira, huele bien rico. Mira esto, hermoso. Bueno, ya la verán bien al rato, bien en los resultados, pero miren. Nos vinieron a visitar. ¡Hola! Y ya es el último cambio. Esperemos que no te dé tanto frío, Jackie. Sí, esto hay que hacerlo más rápido porque no está bien. Sí. Bueno, ahora se me va a ir. Cortar los sueles para que sean más... Sí. Ah, esa luz está bien bonita. Sí, me encanta. Y ya acabamos con la última parte. Me siento súper feliz con Jackie. ¡Sí! Muchas gracias, Jackie. Esperemos que no haya sido tan frío. Sí, ahorita ya te vas al solecito, no sé si te secas. Sí. Y te cuidas para que no te vayas a enfermar. Sí. Pero la verdad, muchas gracias por hacer esto. Por eso no es tan fácil. El agua estaba muy fría y la verdad es que... Vaya, que es rico. Pero quedaron cosas muy, muy bonitas. Muy bonitas. ¡Listo! Todo salió como lo esperábamos. Y pues esperamos sus comentarios aquí abajito. Los vamos a estar leyendo. Y suscríbanse, compártanlo. Y síganos en nuestras redes sociales porque estaremos subiendo más contenido como este de producciones que estemos haciendo. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Alguien me ayudas! ¡Bye!